Música Mi nombre es Leonardo Carnielli, soy odontólogo y también soy director de la Caja del Arte de Curar por los activos de la Zona Norte. Y bueno, la idea de nuestra caja que venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo es llegar a las distintas localidades del interior donde hay afiliados de la caja donde nos piden que vengamos a comentar cuál es la situación de nuestra caja en la parte previsional, en la parte de obra social, para informarlos, para tratar de evacuar las dudas que tienen los afiliados, para buscar la mejor forma de llevar adelante lo que los afiliados nos están solicitando. Siempre un aporte que tiene que hacer el profesional del arte de curar, que es obligatorio tanto en la parte de obra social como en la parte previsional, genera siempre problemas, más resquemores, entonces es bueno que nosotros podamos llegar a explicarles y a comentarles todo lo que se está haciendo desde la caja para que vuelva en beneficio a ellos todo el aporte con sacrificio que están haciendo. En la caja del arte de curar está constituida por 14 profesiones, todos referidos a la salud. Tenemos médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, técnicos radiólogos, fonaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y nutricionistas, creo que están todas. Todos los profesionales que trabajan en forma autónoma dentro de la provincia de Santa Fe, esas son las profesiones que constituyen nuestra caja. Y como decía el doctor Carnielli recién, lo que nosotros tratamos de hacer es un poco de docencia y hacer conocer todos los beneficios que tiene nuestra caja para que el afiliado tome conciencia o esté informado de que además de ser obligatoria, pueda disfrutar de los beneficios que otorga nuestra caja. Bueno, siempre es una gente, digamos, la gente que viene a las reuniones, tenés diversidad de edades, entonces por ahí la gente que está más cerca de jubilarse, apunta a conocer más sobre los beneficios jubilatorios. La gente joven que recién se está insertando en el mercado laboral, los mayores requerimientos están en tratar de pagar lo menos posible porque les cuesta afrontar el pago de la obra social, de la parte previsional, por eso lo importante es explicarles que vale la pena hacer el sacrificio, en muchos casos de pagar, sabiendo los beneficios que pueden recibir a cambio, ya sea ahora o en un futuro, porque por más que muchos profesionales sean jóvenes de poco tiempo de profesión, no están exentos de que tengan algún problema de salud, algún accidente, algo que los impalide, y la caja da una protección importante a toda esa gente cuando se encuentra al día, entonces no solo hay que acordarse de la caja cuando estamos más cerca de jubilarnos, sino durante toda la vida portativa. Y desde la caja, desde los directivos, reuniéndonos permanentemente con los colegios profesionales de las 14 profesiones, para tratar en conjunto de buscar las soluciones a los problemas que los afiliados tienen, que sabemos que son reales y que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación tratar de encontrarle una solución. Complicado, lo que nosotros pensamos desde la obra social de nuestra caja es que nosotros le tenemos que pagar el mejor arancel al profesional de manera que pueda cobrar lo que se merece, de esa manera estamos enalteciendo la profesión. Y creo que es una forma de que si el profesional se siente bien remunerado, no tenga que recurrir a esas otras prácticas, que obviamente nadie está de acuerdo, pero creemos que el profesional sí debe estar remunerado de acuerdo a lo que corresponde, al valor que corresponde, su práctica profesional, que muchas veces en algunas obras sociales eso no pasa. O sea que es un tema que es bastante conflictivo a donde está el límite de lo que es un plus o lo que es realmente llegar a cobrar un arancel profesional digno. Nosotros a diario concurrimos a la caja varias horas, estamos tratando de solucionar inconvenientes que puedan surgir y de gestionar, que es lo que nos corresponde hacer para que la caja esté en su mejor equilibrio. Además nos juntamos, sobre todo, tanto en la zona norte como en la zona sur, cada mes, mes y medio, con los dirigentes de distintas instituciones, los colegios y gremiales que corresponden a las cartas de profesiones, tratando de tenerlos al tanto de cada uno de los pasos que vamos haciendo en nuestra gestión. Creo que tratamos en lo posible de solucionar los problemas a cada uno de los profesionales de nuestra caja.